Muy buenas noches y muy bienvenidos a este viernes 5 de abril aquí a Noticias TV y a Cita con la Actualidad. Les digo que buenas noches por una razón, porque además estoy seguro de que van a ser buenas e interesantes y lo van a ser porque el programa de hoy tampoco tiene desperdicio. Fíjense, aunque nuestra zona de influencia televisiva es la Marina Baja, también estamos en España, lógicamente le guste a Artur Mas o no le guste. Por eso no puedo pasar por alto la noticia que ha sido portada en todos los medios nacionales y extranjeros. La imputación a la hija del rey, la infanta Cristina, esposa del chorizo mayor del reino, el señor Urdangarín, al que ahora le llaman Urdanga, de la misma manera que al secretario general del Partido Popular en Villajoyosa ya no se llama Jerónimo Lloret, ahora se llama Jero. Está de moda. No voy a decir que me alegro por esta imputación, porque una imputación es sólo eso, una imputación, y no es sinónimo de culpabilidad, pero de lo que me alegro es de que la justicia, al menos en este caso, y espero que sirva de precedente, sea igual para todos. Da igual que seas de sangre azul o roja, como la que tenemos el común de los mortales. Si hay dudas, se te empapela. De momento, a modo de imputación, palabra sonora y de muy mal sonido, que alarma cualquiera, pero veremos si el tema sigue para adelante o le ponen palos a las ruedas del carro para que no llegue a ningún lado, cosa que es la opinión mayoritaria de todos ustedes. Esperemos que no sea así. Y dicho esto, quiero hacerles una reflexión. Mejor, quiero que reflexionen ustedes sobre lo que les voy a decir. Cuando un equipo de gobierno de cualquier ayuntamiento, y esto es aplicable a la gran mayoría de los que hay en la comarca de la Marina Baja, hace oposición a la oposición, es que algo raro está pasando. Es que algo quieren ocultar. Ya saben ustedes aquello de que la mejor defensa es un buen ataque y cuando el alcalde de Benidorm, por poner un ejemplo, Agustín Navarro, y su socia de gobierno, Gemma Amor, salen en tromba a atacar a la oposición, se me antoja sospechoso. Porque el papel de control, desgaste, acoso y derribo le corresponde al que está en la oposición y aspira a gobernar, o al menos siempre ha sido así. ¿No les parece, por tanto, sospechoso que ahora tanto CDL como Partido Socialista salgan atacando al concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, por el asunto del Moralet? Y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, ahora crecido por las lluvias, también le arrean algún zurriagazo al Partido Popular, concretamente a su portavoz, Toni Pérez, que en alguna ocasión lo merece. Pero en este caso llegan a pedirle incluso la dimisión por, al loro, hacer oposición y pedir explicaciones sobre el asunto de fomento de construcciones y contratas, el incendio de la huerta y la protección de Sierra Helada, tres aspectos que se negó su investigación el pasado pleno la pasada semana, ¿no les parece de juzgado de guardia? Pues como diría el desaparecido doctor Iglesias, padre de Julio Iglesias, que por cierto algo tiene también que ver con Benidorm, raro, raro, raro. Y algo parecido está ocurriendo en Alfa del Pi, que ha sido noticia esta semana por el asunto de las facturas, ampliamente tratado en este programa y que no dudaremos en seguir tratando porque lo que ha ocurrido, de ser cierto, es grave, muy grave. También en Alfaz el equipo de gobierno está haciendo oposición a la oposición, con su mayoría absoluta e insultante, pero con los presupuestos todavía sin aprobar y estamos a 5 de abril, reforzada además con la concejala de CPA Isabel Dabó, siempre han despreciado a la oposición del Partido Popular. Les han ninguneado, no les invitan a muchos actos públicos y tampoco cuentan con ellos para nada. Y ahora, sorpresa, comienzan a atacar y hacer oposición a la oposición con cualquier asunto que antes ni se paraban a pensar. Vuelvo a decir lo de antes, raro, raro, raro. ¿Será porque en el asunto de las facturas tienen algo que ocultar? Y casualmente Maite Huerta, la líder de la oposición, ha metido el dedo en la llaga? Por ejemplo, ahora nos cuentan que una de las facturas, la del viaje a Madrid de cuatro concejales en un viaje relámpago de ida y vuelta en el día a la embajada noruega, fue realizada por estos cuatro concejales. Atención, Vicente Arques, su esposa y sus dos hijos. Curioso, ¿verdad? También nos cuentan que las pernotaciones en el Hotel San Palas, en el Albir, las efectuaron una pareja de rumanos, un tal Mocán, escrito Mocean, y su acompañante, la señora o señorita Georgila, Georgina o como se llame, que todavía la verdad es que no he aprendido rumano. Para entendernos, Gregoria en castellano, que así es más fácil. También nos cuentan que sobre la factura de los 3.500 euros de un supermercado con el detalle de alimentos básicos, además de que ningún directivo quiere hacerse responsable de nada, sigue sin saberse cuáles son esos alimentos básicos. Sigue sin conocerse el detalle de la compra, como es preceptivo en todas las facturas pagadas con dinero público, dícese, con su dinero, querido vecino de Alfa del Bi. Por lo tanto, coincidirán conmigo que todo esto es muy grave, señoras y señores. Y si es cierto, creo que el alcalde, Vicente Arques, tiene que dar una rueda de prensa a la que podamos asistir todos los medios, sin que elimine ni vete a ninguno y en la cual podamos preguntar todas las dudas que tenemos y que tienen los vecinos de Alfa del Bi. Si no tiene nada que ocultar, tiene que hacerlo y no esconderse detrás de su primo y portavoz Tony Such para que sea quien dé la cara. Si Arques no lo hace, una de dos. O es un cobarde o es un prevaricador. Porque en el sueldo le va el tener que dar explicaciones a los ciudadanos cuando hay sombras y dudas sobre su gestión. Ahí tienen ustedes un ejemplo práctico, el presidente de los gallegos, Núñez Feijó, al que le sacan una foto con un narcotraficante de hace tropecientos años, cuando casi ni se afeitaba y él ha tardado menos de 48 horas en dar explicaciones. Arques aprende que si quieres hacer carrera política en Madrid tienes que dar explicaciones cuando te las piden. No seas avestruz. Además, de todo esto se ha enterado tu buena amiga Elena Valenciano y según nos cuentan, porque también tenemos contactos en Madrid, no le ha sentado muy bien todo este revuelo de las facturas. Para finalizar, Vicente Arques, te pido por favor que no tomes el pelo a los ciudadanos de tu pueblo, primero porque no lo merecen, segundo porque ya te conocen y tercero porque ya son mayorcitos. Tienes los contenedores soterrados encapuchados con plásticos desde hace años y ahora sales diciendo que vas a poner unos sensores a los contenedores. Supongo calor de plástico, ¿no? Para saber con un programa informático y a distancia si están llenos o vacíos. Señores, esto como mínimo es para comer cerillas. ¿No será más fácil poner en funcionamiento los soterrados y dejarnos de historias para niños? Te recuerdo, Vicente, que en tu programa electoral llevabas eso que llamaste Alfaz 2.0, que presumes de nuevas tecnologías, de cuya concejalía también es responsable tu primo, parece el primo de Zumosol, pero que en el Albir hay muchos vecinos que no tienen internet ni teléfono Movistar o telefónica, aunque están a 20 metros de una centralita. ¿Te has preocupado de eso? Y ahora sales también diciendo que vas a poner más cámaras para la seguridad y lectores de matrícula. ¡Madre mía! Miedo me da que conociendo tus artes puedas controlar las matrículas de los vecinos. Además, presumes de poner más cámaras, pero ¿funcionan las que tienes instaladas? Yo creo que no. Si funcionaran, conociéndote como te conocemos, y ahora que no tienes casi nada que vender, hubieras organizado una jornada de puertas abiertas para mostrar a los vecinos el equipamiento y funcionamiento del sistema. Me cuentan desde la propia policía local, que no todos te quieren mucho, que no es oro todo lo que reluce. Por lo tanto, Vicente, yo no me fío de ti. Y aunque ya no vivo en el Albir desde hace varios años, sigo circulando bastante por esa preciosa zona que no te merece como alcalde. Y realmente me preocupa lo que puedas controlar mi vehículo y el vehículo de muchos ciudadanos de aquella zona. Por lo tanto, Vicente, quedo a la espera de que convoques la rueda de prensa. Señoras y señores, les dejo ahora con el programa Cita con la Actualidad y les pediría que se mantuvieran ahí porque, además de que se incorpora con nosotros un nuevo contertulio, que lo ha sido durante muchos años, pero ahora lo va a ser de manera continua, tres son los vídeos que tenemos y muchos más los temas que vamos a tratar. Pero entre esos vídeos vamos a hablarles de una ciudad arruinada a nivel económico y político y preocupada por su deterioro de norte a sur, como es Villacoyosa, que nos acompañará aquí un concejal de un grupo de la oposición, donde demostrará la cantidad de promesas incumplidas que lleva este equipo de gobierno una por una. También nos acompañará Paco Barco, coordinador de Izquierda Unida en seguidor, para debatir con nosotros sobre esos brotes verdes del Partido Popular sobre el tema del paro, que aunque recientemente hemos recibido unos datos muy interesantes, veremos si son frágiles o de continuidad. Terminaremos por tener con nosotros a Lorenzo Álvarez Carrillo, que es el portavoz de la asociación festera Mercasa Colonia Madrid, para que nos hable de esta rocambolesca historia de la suspensión de la ruta de las tapas que se celebrar la semana que viene y que veremos en qué queda todo. Señoras y señores, me despido de ustedes, pero en cinco minutos estamos a la vuelta. Un fuerte abrazo.